M.S. 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 Música 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 Que me voy pa' Nuevo León Préndeme, prándeme el mechón Que me voy pa' Nueva York Mamá el mechón, prándeme el mechón Máma el mechón Préndeme el mechón Préndeme el mechón Préndeme el mechón Mamá el mechón, préndeme el mechón Prende el mechón, préndeme el mechón Mamá el mechón, préndeme el mechón Prende el mechón, préndeme el mechón Mamá préndeme el mechón, que me voy para Asunción Préndeme, préndeme el mechón, que me voy para Obregón Mamá préndeme el mechón, que me voy para Nuevo León Préndeme, préndeme el mechón, que me voy para Nueva York Mamá el mechón, préndeme el mechón Prende el mechón, préndeme el mechón Mamá el mechón, prende el mechón Mamá el mechón, que me voy pa' la Asunción Mamá el mechón, que me voy pa' Nueva York Mamá el mechón, prende el mechón Mamá el mechón, prende el mechón Mamá el mechón, prende el mechón Mamá prándeme el mechón, que me voy pa' la Asunción Mamá prándeme el mechón, que me voy pa' Nuevo León Que me voy pa' Nueva York Mamá el mechón, préndeme el mechón Máá el mechón, préndeme el mechón Máá el mechón, préndeme el mechón Mamá el mechón, préndeme el mechón Préndeme el mechón Mamá el mechón, préndeme el mechón Mamá, el mechón, prende 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 el mechón Que me voy pa' Nueva York Mamá, el mechón, prende el mechón Música Mamá, el mechón, prende el mechón Préndeme el mechón Mamá, el mechón Préndeme el mechón Préndeme el mechón Mamá, el mechón Préndeme el mechón Préndeme el mechón Mamá, préndeme el mechón Que me voy pa' la Asunción Préndeme, préndeme el mechón Que me voy pa'l Malecón Mamá, préndeme el mechón Que me voy pa' Nuevo León Préndeme, préndeme el mechón Que me voy pa' Nueva York Mamá, el mechón Préndeme el mechón Préndeme el mechón Préndeme el mechón Mamá, el mechón Préndeme el mechón Prende el mechón, préndeme el mechón Mamá, el mechón, préndeme el mechón Mamá, préndeme el mechón, que me voy para Asunción Préndeme, préndeme el mechón, que me voy para Obregón Mamá, préndeme el mechón, que me voy para Nuevo León Préndeme, préndeme el mechón, que me voy para Nueva León Mamá, el mechón, préndeme el mechón Préndeme el mechón, préndeme el mechón Mamá, el mechón, préndeme el mechón Préndeme el mechón, préndeme el mechón Mamá, préndeme el mechón, que me voy para Asunción Préndeme, préndeme el mechón, que me voy para Obregón Mamá, préndeme el mechón, que me voy para Nueva York Préndeme, préndeme el mechón, que me voy para Nuevo León Mamá, el mechón, préndeme el mechón Préndeme el mechón, préndeme el mechón Mamá, el mechón, préndeme el mechón Mamá, el mechón, prende 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 el mechón Música Mamá el mechón, prendeme el mechón Música Mamá prendeme el mechón, que me voy pa' la Asunción Prendeme, prendeme el mechón, que me voy pa' Obregón Mamá prendeme el mechón, que me voy pa' Nueva York Prendeme, prendeme el mechón, que me voy pa' Nuevo León Mamá el mechón, prendeme el mechón Prende el mechón, prendeme el mechón Música Mamá el mechón, prendeme el mechón